El Tren de las Nubes El Tren más alto del mundo El planeta Tierra Estamos sobre el pueblo De Campo Quijano La estación homónima Ahí la vemos Iniciado la obra al principio del siglo XX Próximamente en 1922 Cuando en diferentes partes del mundo Han venido a vivir acá Se establecieron colonias de inmigrantes Para construir esta magna Obra de infraestructura vial Terrestre Estamos sobre el tendido El ramal de la Tren de las Nubes Que es bastante caro 5.500 pesos Había aumentado este trimestre Para lo que es Los derradores del pueblo La toma del tanque de agua Parte de la edificación vieja Y moderna Estamos en el portal de los Andes Conocido como Campo Quijano Conduzo por la ruta provincial 51 Hacia la zona de la puna de la Salta El colindante con la zona sur de Jujuy Y oeste Suboeste También lo que tenemos Con la belleza natural Belleza escénica Lo que es la quebrada del toro La cuesta del obispo más adelante Y bueno, en esta hora Participó un ingeniero Mauri Y se le dio participación A la salteña En controversia discutida Tucumana Lola Mora Que también participó en el proyecto Hacia principios Del siglo XX No se puede ver No me quedaba El campo de Quijano Es delito para tu utilidad Que es Estamos haciendo Oficina de turismo Este Todo se situa en el Valle del Erma Se ve parte de la Yunga todavía Estamos viendo unas Vimos unas hurracas Hace un rato Y algunos falcón Y algunos abelucho Bueno Así que me despido de acá en breve Complementamos con fotos Vamos a seguir otros videos Más adelante Ya pasamos por la Iglesia Principada Por la Plaza Martín Fierro Así que bueno Me despido de acá en breve Hasta la próxima Que llegue a la aventura Esto es Tutti Véjes Y mi nombre es Alejandro Javier Tutti Capi Desde Campo Quijano Provincia de Salta Norte Argentino Hoy ha sido mi recorrido Por el Tren de la Nube Camino en la Vida Me dijeron Que a la que verá El Río Blanco Comino la Pellita ahora A la Piedad Bien salta Me voy por los cerros Y van allá Pero estuve en la Cascada El Río Blanco Y después vuelvo Vuelvo por asfalto Nos vemos Ahí le puse El pimiento La empanadita Salteña Berywood 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 Buen apetite Buen provecho Después sí Después vamos a recorrer O seguir la vida El Tren de la Nube O El White Tipa Que le dicen Acá estamos cruzando Camino Para los pasos Entre los durmientes Ay, ay Que se ha caído Que agaste Un canal Un canal que baja La pendiente De la montaña Allá Acá hay tanto El pueblo Pero Después una vuelta En redondo Haciendo el camino De Guaitipira Le dicen C14 El ramal No es igual De origen Conocido justamente De la montaña De la nube Pero Vos 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 Tipiras Y Ahora seguimos Camino Si la bandera Tú tienes que Ya me estoy Internado En la yunga La veo en los pies Porque Es el zapato Adecuado Y ya está Acá está La suela Pero bueno Están van a hacer Esto Así que voy a hacer El camino Me pongo Una zapatilla Nueva Y listo Están los chicles Postezando Pierrita De cuarzo Para no te agarres Oroche O Una Mal de altura Mal de montaña Están entorrando En la yunga Del valle del arma Me hace un poco el pido Me camina por acá Unidad Salta con el pacífico Argentina y Chile Seguiremos en breve Sigue la aventura Tutti viajes Sendernismo Por la vía Del tren de la nube Vaya tipidad Sonido de la yunga Salta con el piso Tuco Validiana Salteña Validiana Eugenia Y Catamarquenia Para allá lo va a llegar a Chiqui Y la puna Se mezcla Se mezcla en transición Ambiente de transición Entre la selva Montana Y bosque Montana A los pasticeros A la altura A la prepuna Apuna Están cruzando el puente Luego se pasa el tren Y está Yo soy seguro de la madera No sé Todo con hongo Los cagazos Me da siempre Con el puente Son muy malo Que descargaría Con el norte Oh, qué cagazo Que te amo Mirás ahí Que veo por la cordillera Y bueno Puedes ver el río Sanseo de J.B. Martínez Malviani Finca Río Blanco De 1998 El puente Es una cascada por acá Que ya vea rotillo No sé si llega 3 kilómetros O es la iglesia Abandonada acá Voy a ver si llegó Como de 3 kilómetros También está Uy, mirá como sonó Boludo Mirá como sonó La ovejita Estaba mareando Pecito, pecito Pecito, pecito Tengo una construcción Pero no sé Esto es en simultáneo Para tutti Viajes Y mundo arcano La capilla Abandonada Data 1914 Estaba ubicada A orilla del río Blanco En el departamento Rosario de la Frontera En la olla de Lerma Estamos en Zona de Campo Quijano Está habitada por fantasmas Pregunta yo Si invadida Y devorada Por parte de las hierbas Y aún conservada en pie Empezada es una zona sísmica Luego el paisaje Yunga Que rodea Y algunas posadas O casas Que hay acá De capa Que hay fin de semana O residencia O residencia Y allá está la finca Esa que Es de 1998 Un baluarte histórico ¿Vale? Podría ser La pequeña capilla Esta De estilo neogótico Estilo francés Europeo Como si fuera Del siglo XVIII Pero no es del siglo XX Principio del siglo XX La primera guerra Los primeros inmigrantes La construyeron ¿No? Interesante Historia Y Esta Esta capilla escondida Aquí al costado Del tren de la nube Yo creo que Debe tener su historia ¿No? Se anima Que después me pondré A investigar Oportunamente Bueno Y develaremos Este Un patrimonio Un baluarte Arquitectónico Cultural Histórico Que hay que conservar Y bueno Está cerrado Con candados Ya han llegado Oxidado con el tiempo Con el paso de los años Y Y bueno Si uno de los caminos Esto la verdad Que es Es algo lindo Para conocer Y disfrutar Algo del pasado ¿Si? Está viéndolo Como la A Que es la Cruz Latina Y bueno Seguiremos caminos Más adelante Que siga la aventura Con Tutti Viajes Y Alejandro Javier Tutti Capi Es mi nombre Seguimos en Campo Quijano Disfrutando De la belleza océlica Dado por el patrimonio De su naturaleza Reinante En el ambiente Transición entre La cúmina Calchaquí Es Corilla de los Andes Y La zona De Cerro de Montana O Bosque de Montano De Yunga A unos Más de 1650 metros Sobre el nivel Del mar Disfrutamos Y nos despedimos En breve Hasta más aventuras Acá por el norte argentino Ya saben Como es de costumbre Tutti Viajes Bueno De acá De la última curva Antes de prender El camino Hacia La Puna Se lo vaya a Calchaquí Hacia la Polvorilla Me despido Hasta la próxima Este Espero Dios mediante La Virgen Que haya un Dios Santo De mi devoción Espero que se pueda Volver de nuevo Y bueno Estaremos En la próxima Ya estaremos Yendo más lejos Y bueno Este Para ser la primera vez Llegué Bastante Con los pies doloridos Tengo un par de Problemitos en los pies Y tanto caminar Así que bueno Este Vamos a uña negra Y bueno Llegué hasta acá Bueno Te lo dejaré Para la próxima Espero que haya Y continúen más adelante Bueno Ahora hasta acá Está bien Empieza ya a caer La rotilla La neblina Son casi las horas Tarde Es ahora Yo conveniente Para bajar Para volver de nuevo Y acá ya no No hay casa No hay nada Más que helada Cada tantos kilómetros Es una zona inhóspita Así que bueno Me despido Y seguiré La próxima Igual hay dos días más De Tenemos Dos o tres días más De La aventura Así que para finalizar Y bueno Este Después continuaremos Más adelante Tutti Viajes Es una pre-despedida Hasta la próxima Este Estamos Continuamos Con la aventura Por unos días más Acá desde Salta El campo Quijano 6 de Agosto De 2019 Mi nombre es Alejandro Javier Tutti Y Capi Y esto es para la posteridad Nos vemos amigos Tutti Viajes En exclusivo Tres de las nubes Muy pira Tutti Viajes C14 Nos vemos Como decía Medecu Chau 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 Gracias por ver el video